¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez, oh Dios mío, yo soy el asesinis Nos vas a asesinar ¿Listos? ¿Listos para que los despelleje vivos? ¿Sos? Ay, creo que yo lo vi, amigo Ah, no, es nuevo Si te digo que estoy listo para eso, no sería un buen superviviente No, o sea, eso, no sería un buen superviviente Creo, creo ¿Quién es un papel higiénico por aquí? ¿Qué? ¡Muere, Tau! ¡Muere! ¡Madre mía! Bueno, para la gente que no entienda, les explico ¡Me ha matado! ¡Me ha visto! ¡Oh, chisto! ¡Oh, chisto! Es esta bananita, señor Pero, tío, que no da, que no da, que es malísimo este, ¿eh? Es malísimo, o sea, es malísimo el robot O es malísimo quien maneja el robot ¿Estabais aquí? Yo estaba, puta No he dado a nadie ¿Y nadie? Abajo, o sea, no he dado a dónde tiene que dar, ¿eh? Encima, es como estaba Fernández de la cocina Es que dispara de culo, el... Leo, el culo, el... ¿El culo? ¿Qué pones? ¿Qué pones? ¿Qué pones? ¡Ay, me asustó! ¡Oh, no me lo creo! ¡Ay, río! ¡Ay, río! ¡Ay! 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 ¿Qué? Debes evitar sobrecargar demasiado gato negro Es peligroso ¿Y te verías como pelotudo? Negro de mierda No No lo olviden ¿Qué? Se me olvidó Amigo, saca de la mochila Amigo, ese meme es viejo ¿Qué es eso? Eso es queso La meme el trasero ¡Qué rico! Puta, qué rico Lámeme el trasero Quiero agrandarme el hoyo No puedo prestar ¿Qué? Le un consagrador a un niño grata ¿Qué? ¿Qué? Si dos a... ¿Qué? ¿Qué? Chicos, necesitamos consejos de supervivencia para ganar el... No ¡No! Delgente Tampoco Olvídalo a la verga ¿Por qué no te pones labial y no te haré un pete? Bien No, no ¡Sas ludo! Me voy a la mierda Bienvenidos al certamen de deletreo de la escuela secundaria de la gran bebega Ah, ¿cómo es that? Kamikaze Repítemela Kamikaze Métemela ¡Qué rico! No Amigo, esto pasó en serio Este capítulo no lo vi Ahora, ojo Sorpresa ¿Qué? Surprise ¿Quién sabe cuál es el elemento periódico para pi? ¿Y tú? Se ha castrado después de clases No Hoy no me cambie los calzoncillos ¿Qué? 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 Hoy no me cambie los calzoncillos ¿Quién le avisaba? ¿Cómo quisiera jugar un videojueo? Un momento Si Ferefi está dormido Significa Que la con... ¿Qué? Eso es C.O.S. Aquí estamos ¿Cómo están per... Pobre perro, amigo Dios mío Vamos a jugar esto Que se llama Slender El maltrato que sufrió Se vive Vamos a ver Uy No Uy, no ¿Por qué se está acercando eso? No quiero ver Se iba Se iba A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy Ah, solo se fue la luz Carajo Vamos Somábamos Vamos Somábamos El perro re esquizo Re esquizo el perro acá jugando Somábamos Lo que tengo que encontrar es... ¿Qué le pasó? Lo que tengo que encontrar es... ¿Qué es esto? Muy bien Si son los baños A ver Ay, no Por aquí va a estar Por aquí va a estar Ah, no Pero bien Slender ¿Por qué no aparece? Me pregunto yo ¿Por qué? ¿Qué es que acaso me tienes miedo? Muy bien Última vez Porre perro, amigo Lo vivían asustando, pobrecito ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos Aresu, vamos Aresu, vamos Aresu, vamos Aresu, vamos Aresu, vamos Ya saben que estuve Ponto Guadalajara Hace unos pocos días Y me regalaron Muchísimos ¿Sabes qué? Muchísimos regalos De mi merda Yo me quedo hasta Atónito De tanto Codío Que me dan Ustedes Pero bueno El caso es que el día de hoy He descubierto todo mi burro Para tener muchos jodidos Por ustedes Los regalos De mi merda O bueno Algunos de los regalos De mi merda Porque evidentemente Si los abro todos Pues no me basta Todo el burro Carajo Tendría que hacer como 10 videos Por Pero Gente un like Y me compro esta silla De Muchos de ustedes Se creen jueces Muchos de ustedes Se creen dueños de nosotros Y nos dicen Ah Fernan Antes eras mejor Ahora Rojor Arrrrrrrrr Arrrrrr Ah bueno Ahora yo Siguiendo la lógica De ustedes Ahora yo Voy a ser el juez Y si alguno De sus regalos No me gusta Te he ahorrado No, que son bromas, que son bromas, que no lo voy a quemar No se entendía nada A ver, a ver, lo primero que veo aquí que me regalan es un Pasito de Ay, y luego, Dios mío, este pipi, a ver, voy a apagar las luces porque al parecer este pipi en la oscuridad Se traba la luz A ver, vamos a apagar las luces porque al parecer este pipi fría en la oscuridad A ver, vamos a apagar la luz edorjerdove Mira al pipi Mira al pipi No lo hace, ¿pero que es esto? No puede ser el Charmander no brilla Creo que tenemos un candidato a quien quemar Lo siento Charmander pero vas a tener que ser EXTERMINADO ay Dios mio que pendejo guisofrenico que pendejo guisofrenico Andee 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 Perdón Hola Muy pero muy buena noche Bienvenidos a un nuevo programa de God Hostales Hola Como te quito God ¿Tiene ustedes? ¿Ceves? ¿Cómo te llamas? Teo ¿Cuántos años tenés? Dos años ¿Y qué haces? El sonido de un pete con la nariz ¿Qué? Bueno, yo hago pete con la boca Si Ya lo sabemos, Florencia Peña Con ese videazo Con ese videazo Y Flor, no lo vas a hacer con los codos Mostra, mostra tu gracia Ey Puedes hacerlo con los codos Es un poco difícil, pero es tipo ¿En qué momento? Estoy buenísima, eh Estoy buenísima Lo de producción ya lo sabemos ¿En qué momento te diste cuenta que hacían la nariz? Un comentario de la producción de fondo Yo estaba viendo un video de un chico que hace pete Y él hizo su número Y a mí me llamó mucho la atención Y vi ese video 1500 veces Y fui viendo cómo ponía los labios, etc. Y lo fui practicando ¿Vos venís a mostrar una curiosidad? ¿O vos pensás que estás para ganar un God Talent? Yo creo que podría porque no conozco a nadie que lo pueda hacer ¡Ay, mi Dios! ¡Qué pedazo! ¡Ay, mi Dios! ¡Qué pedazo! Ok ¡Deja de forrearla! Bueno, eh, gracias Bueno, yo tengo acá el celular porque... Les quiero contar que a mí me encanta lo que es la pica Sí, 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 sí Bueno, como yo... Joaquí, ¿puedes elegir una carta? ¿Te gusta? Sí, la puedes mostrar Yo miro ahí para otro lado Miro acá el público que chequean que no miro a la pantalla ¡Es el rato de marzole! ¿Qué? No se no entiende nada Miro acá el público que chequean que no miro a la pantalla ¡Es el rato de marzole! No, no entendí que dijo ¿Cómo te llamás? Fernando, o Nanando ¿De Luján? Sí, de verdad Hay que arreglarse unos lentes ¿A qué te dedicas? Hago arte con arena, hago dibujos con las manos Arte con arena Lo vi en internet Ah ¿Y quién te dijo, métele y mostrárselo a alguien más? Sí, un chico me invitó a hacerlo en un recital ¿Yo? Es cierto, madre, ¿cómo hacía? Tocaban unos amigos, unos amigos Parece que estás buenísimo ¡Qué rica cola! Te felicito ¿Qué? Y ojalá que sigas adelante demostrándolo al margen de lo que pase ahora Estoy emocionado Mi amor Se ponés lleno, ¿no? Me llamo Gaelio, hoy lea Ay, Dios, qué payaso, amigo, quién es ese tipo Soy de Mendoza y bueno, soy cantante de reggaetón No, pero tenés un outfit muy, muy tonta Tenés que estar en la altura de ese outfit, ¿eh? Sí, sí, vamos a hacerlo Chihuahua Chihuahua ¿Trabajás de esto? Sí, sí No es que estoy en la gloria, pero sí ¡Claro! Me gustó lo que vi Me parece que no es fácil presentarse ante gente tan grosa Como... Yo no Pero tenés, tenés, tenés algo, guacho Me gusta A mí me pareció un poco desordenado Un poco... Tarcha No, a ver, ¿qué dije? ¡No! Tenés que trabajar mucho ¿Vamos a votar? Para mí es un no Si pensé que no Dame fuerte No me va a pasar nada Dame fuerte No, creo que no lo vimos A ver Sí, hay que tirar fuerte ¿Seguro? Sí, dame fuerte Dame fuerte No me va a pasar nada No me va a pasar nada ¿No? No, no me va a pasar nada Le acomodaron las vidas, boludo No, no, yo te tiro, así te sorprendo Claro Este Guido Cascadevix Que vos decías el otro pelado Nada que ver Claro, eso, eso ¿Tienes rasgos? Perdóname ¿A vos te gustan los hombres? Así Más hombres Más... 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 Más varoniles ¿O te gustan más hombres? Como yo ¿Qué? ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué se siente? ¡Pará! ¡Pará! ¡No, no, 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 no! ¡Las bolas, ni revolucion! No, pará Boludo, se debe sentir re piola Eso ¡Pera, pera, espera! ¡Oh, oh! ¡Ethro y... Mira, mira! Ah, mira, vos te lo poder... ¡Oh, oh, oh! A mi me va a cagó, Guido No, me encanta, papá Y... Y si, obviamente te va a gustar Sexo ¿Y este enciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No sabés que podés sentir eso en la vida! ¿Cómo? 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 Te sacas la malla, te sacas el pantalón y estás pa' allá, ¿no? ¿Qué? Es ideal para bajar de peso, tonificar, modelar, bajar de peso, modelar, tonificar, modelar, bajar de peso... ¿Pero puedo comprar separado apoyo? ¿Qué? ¡Apoyámela en el piso! ¡Para! ¡No jodas! ¿Qué haces? No, no pasa nada, no pasa nada No te voy a hacer nada de esto ¡Cara! Y 2 y 3 Te la meto al revés Y 4 y 5 Por el culo te la pico ¡Qué riego! La policía me la meté por el día Tú eres un hombre negro, ¿no? ¿Negro? 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 ¿Pero qué negro? ¿Negro? 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 ¿Por qué arrancaba así el video? Comanme el video ¿Por qué? Comanme el video O sea, a la gente le gusta Pues vamos a subir un video porno ¿Y qué vamos a hacer hoy? Se preguntan ustedes Pues... Muchas personas me estarán diciendo ¡Fernan! ¡Qué! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Perfecto! ¡No! 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 Bueno Bueno, bueno, no importa Había mucho contenido del GTA V de Fernan para hacer Tipo, es muy gracioso 5 SS o SS o SS o SS Y quiero que vean mi gran... Porque tal vez a simple vista no se ve Y quiero que vean la diferencia con el carrito Exagerada, carajo Exagerada Así que señores Vamos a reventarle el... ¡A ver! Bien, bien, bien Ahora hay que poner el helicóptero Adentro de mi gran culo ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, vamos a ver qué pasas ¿Qué? 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 Vamos a ver pasas Literalmente se ponía a ver pasas Muy bien, vamos a ver pasas La mina estupada La mina estupida ¡Ah! 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 ¡Es que no puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! 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 ¡A ver! ¡No puede ser! ¡Oh, oh, dios! Ay no boludo, se arregla ya va... Esta es una pelotera, ¿no? ¡Muere! 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 ¡A ver! ¡No puede ser! Amigos esto no está agitado Iba a 5 FPS y las explosiones, boludo Oh, oh, no Oh, cada vez me frustro más y ahora viene la policía, me recago en to- Ay, estuvo muy bueno, eh Bienvenidos al programa de este juego más débil Hola, tengo 19 años y esta noche voy a mamar Que rey, buenas noches, me llamo el... Devix, ¿no tenés ganas de mamar? Hola, te la mamaría Hola, pincho, tita Hola, soy Edurne, la tengo parada Soy humano Hola, pincho, tita En cada ronda deberá coger la mayor cantidad de puntas dentro del tiempo límite si dicen la palabra ne Antes de correrse salvarán su culo, fallan una respuesta y les romperán la cabeza Juguemos a... El pdjo más débil Tiempo María, mano con la que te... Tú lo das Derecha Correcto Alejandro, resultado de 4 menos 2 Ocho Y bota Polvo hecho de bebé triturado para alimento No sé Yo menos Alex, chingasta a tu madre Te pones bien cachón de gato La madre Correcto Arturo, pinchi, pedejo Me siento con algo de coraje y de frustración No me impota Bueno, clap, clap, clap Clap, clap Bien Luna, chingasta a tu madre Gracias por ver el video.